Música Se come la movie Se come la movie Se come la movie 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 Se come la movie Se come la movie Si crees enancia, jura Corona Pero no la son Ladra Nunca te muerdes Se come la movie Se come la movie Se come la movie Jura Corona Nunca te muerdes Pichos Burmbuja Se come la movie Se come el amor Mírame, mira, no vale ni cierre Cura que cura, nunca sonreí Habla maquilla pero nunca lo están Muere boquilla por su falsedad Conejos alegres, sorpresas, patrón, arruinan las fotos Sonrisa de gato, no vengo nada, se corta en el rostro No dejes pa' luego, vive en fuego, escribe esta muerte Muertos por muertos, no valen un peso, no compran respeto Se come la movie Se come la movie, se nos ofrece Se come la movie Se come la movie, se creen tan dios Pura corona pero nunca lo son Ladra, ladra, nunca te muevas Les pincha burbuja, gato con nieve Se come la movie Se come la movie Se come la movie Se come la movie Se creen tan dios Pura corona pero nunca lo son Ladra, ladra, nunca te muevas Es pincha burbuja, gato con nieve Se come la movie 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 Se creen la movie Bitch Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau